Ya tú sabes, a caerle a patas limpias a estos pinos, sin virarte una uña, sin virarte un tobillo tampoco. Pero hay un super premio, ¿y cuál es el premio, Alex DJ? Se va a llevar, señoras y señores, una gafa de realidad virtual, gracias a Autoaccesorios de Puerto Rico, que es una empresa líder en la 20 distribución de lubricantes, químicos y accesorios para tu carro o guagua, Francis. Oye, ¿sabes que mandé a encuerar los asientos del carro? Y quedaron de show. Mira, y el productor atrás le puso atrás, mira, a la guagua, a la picom, la nueva. Aprovechó rapidito. Eso que está saliendo ahí, se lo puso, papá. El productor sexy. Espectacular. A ver qué más inventan para el carro mío, pues me encantó, me encantó. Excelente trabajo. Bueno, tres participantes. Paso por aquí, ¿cuál es su nombre, joven? Paola. Paola, ¿de dónde tú eres? Parecido. Y tú eres tímida. Chula, chula. Es tímida, pero quiero ver que se le vaya la timidez cuando empieza a patear, ¿ok? Porque mientras más pinos tumbes, más oportunidad tiene, ¿ok? Así que vamos a ponerle el reloj en pantalla. Voy a acercar este un poquito, está como que bastante elegido. Vamos a acercarlo un poquito, sin que se caiga. Sí, ya se cayó. Aquí está, mira, yo creo que ese es. Deberías apuntar a ese primero. Bueno, 15 segundos en pantalla y arrancamos en 3, 2, 1, vamos. 15 segundos, tiempo, allá va uno. Vamos. Se fue la chaclata, se fue la gana, se fue la gana, se fue la gana, se fue la gana, se fue la gana. Sí, sí, cuidado con una uña, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ah! Tiempo. No, no le puedo dar otra oportunidad, ¿verdad? No tenemos tiempo, pero tumbaste uno, vas ganando, vas ganando. ¿Su nombre es caballero? Chayán. Chayán, pasa por aquí, ¿de qué pueblo tú eres? ¿Eso? ¿De San Lorenzo? Datillo. Datillo, ok. Que se crea de San Lorenzo también. ¿Están listos? Ven, 3, 2, 1, vamos allá. 15 segundos por la capa virtuales. Vamos a ver. Y autocesorio que está ubicado en San Juan, en la avenida Ponce de León, 1437. Empató, empató. Viene que se fue adelante. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Echa! Tiempo. Logró tumbar tres. Gracias por participar, Juan. ¿Su nombre es? Emanuel. ¿De dónde? Arecibo. Arecibo, bien. Bienvenido, mi pana. Ok, tienes que tumbar tres o más. Brenda, estás ahí, estás, espérate, estás rush, estás rush. Déjame ayudarle. Estoy a salvo. Bueno, tienes que tumbar tres o más, ok. ¿Están listos? Bueno, vamos en 3, 2, 1. Arrancamos, viene. Por las gafas virtuales de autoaccesorios. Ahí está el primero. Oh, este juega a soccer, este juega a soccer. Sí, juega así, porque es acá. 5, 4, 3, 2, 1. Uno más, uno más, uno más, uno más. Y se acabó. El tiempo significa que tenemos un ganador que tumbó tres pinos. Muchas felicidades. Se llevó la gafa virtuales. Gracias a autoaccesorios. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa. Y luego llega el casino a Juapa. Ya volvemos. Dímelo. Esto es Gana con ganas en vivo, Puerto Rico. Se pasa bien, se goza, se disfruta. Gana con ganas. Qué bien se pasa, Puerto Rico. Gana con ganas.